Con los libros viajamos por un mundo de fantasía, naveguemos todos juntos. En la primera Feria Municipal del Libro Arequipa 2016, disfruta de música en vivo, teatro, películas, conferencias y talleres de lectura. Ven al Parque de Libertad de Expresión en Macoyo hasta el martes 5 de julio, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Municipalidad Provincial de Arequipa, sembrando futuro para todos. Municipalidad Provincial de Arequipa